De los temas inéditos, en vivo, Sony Disney Te voy a confesar, que me ponen nervioso Cada vez que te miro, cada vez que te toco Y no voy a negar, que me traes vuelto loco Con ese caminar, y tus ojos hermosos Quiero dejarte claro, y yo estoy convencido Que quiero enamorarte, y que te quedes conmigo Yo soy bastante claro, al decir todo esto Estoy enamorado, y eso no lo niego Disculpas, incomodo, o si he ofendido en algo Quería que lo supieras, pero yo no lo aguanto Quería ver tu reacción, y tú pienso al respecto Quiero que seas de mí, y de ti yo ser tu dueño Te verás que no entiendo, que es lo que me está pasando Con mi comportamiento, cuando estás a mi lado Te verás, me fascina, si yo puedo demostrarlo Quiero que estés conmigo, para siempre a mi lado Ahí chiquitita, y así se va la nueva Nueva escuela compadre Por URB Music, ánimo Yo soy bastante claro, al decir todo esto Estoy enamorado, y eso no lo niego Disculpas, incomodo, o si he ofendido en algo Quería que lo supieras, pero yo no lo aguanto Quería ver tu reacción, y tú pienso al respecto Quiero que seas de mí, y de ti yo ser tu dueño Te verás que no entiendo, que es lo que me está pasando Con mi comportamiento, cuando estás a mi lado Te verás, me fascina, si yo puedo demostrarlo Quiero que estés conmigo, para siempre a mi lado Quiero que estés conmigo, para siempre a mi lado Quiero que estés conmigo, para siempre a mi lado Gracias por ver el video.